¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Yo. Pero también creo que nosotros debemos, allí en Venezuela, descolegiar la comunicación. Descolegiar. Y lo va a descubrir más tarde por qué. Porque si la comunicación es un derecho, si la comunicación es un derecho, ¿cómo es que yo llevo mi derecho para que tome por mí? Es el periodista que se dice, yo soy testigo de derecho comunicacional. Yo no soy testigo de derecho comunicacional. A mí no tiene por qué yo un periodista que decime que en la calle donde yo vivo está rota. Yo sé que está rota, por eso lo digo yo. Y desde el problema lo resuelvo. Porque decimos, este es el problema y lo mostramos. ¿Cómo lo resuelve? Eso es el problema. Este es el problema. Yo ya cumplí, yo dije que ya no es el problema. Tenemos que llegar a transcender el mal. Es nuestro deber inventarnos una comunicación llamada para la liberación. Y vamos a hablar del tema ese de comunicación. Yo no sé qué es comunicación, idea que sale. ¿Cómo no? Idea. Bueno, dicho todo esto, para concluir, dos sistemas. Uno dominante, cultura dominante, un sistema dominante que es el capitalismo, que conlleva a una cultura dominante, a una educación dominante, dominante y por ende a una comunicación dominante. Vamos a entender. Hay un concepto tradicional de comunicación. Comunicación, el proceso mediante el cuadro, el emisor, por medio de un canal, transmite un mensaje y conlleva al receptor, así. Es un concepto, digamos, un concepto, aquí los comunicadores, un concepto, digamos, universal. Pero vamos a comenzar con la palabra etimológicamente. ¿Qué se entiende por comunicación? Para poder entender la comunicación del poder popular. Nosotros entendemos, por comunicación, proviene de la palabra del latín, comunicatio, que a su vez procede al sustantivo comunico. ¿Qué significa? En el cartellano, es participar en algún público.